¡Hola a todos los que nos van a ver! Aunque el asunto parezca incierto Quiero decirte que este amor es cierto ¿Y qué te hará? Pues te hago tanto tarde Porque mi vida no te voy a dar Pues pa' querer como yo te quiero Hace falta un amor sincero Que no has de encontrar Pues te prometo, te prometo Que jamás te voy a fallar Pues me amo tanto Tanto te voy a amar Pues mi vida te hago Te amo de verdad Y jamás te voy a fallar ¡Malito! Quiero que seas muy feliz ¡Malito! 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 ¡Malito!